Convocado por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores ANEC, la Universidad de Granma y la Delegación Provincial de la Agricultura, sesionó en la capital granmense el octavo encuentro nacional de economía agropecuaria. En la cita que reunió investigadores y especialistas de varias provincias, se intercambió acerca de temas medulares para el desarrollo de ese sector, como el sistema agroindustrial estatal municipal, las competencias profesionales de los directivos del sistema de la agricultura, las experiencias productivas y los nuevos actores económicos. Este tipo de evento, en primer lugar, aporta conocimientos, por supuesto. Prepara a cuadros, a dirigentes, a los asociados de la ANEC, en esas competencias profesionales necesarias para desempeñarse mejor en sus puestos de trabajo. Además, en el evento estamos promocionando una maestría que se está desarrollando, conjuntamente, Universidad de Granma, ANEC, la Agricultura, que es una maestría en gestión y desarrollo cooperativa. Esa maestría es un sueño realizado. ¿Por qué? Porque inicialmente esa maestría solamente estaba en la Universidad de La Habana. Ya nosotros logramos que el Ministerio de Educación Superior nos aprobara esa maestría en nuestra provincia. El actual proceso inflacionario por el que atraviesa el país y el incremento considerable de los precios de los productos agrícolas fueron otro de los asuntos que centraron los análisis. Hoy los costos, para mí es una de las causas fundamentales, los costos, los insumos productivos, se le han aumentado el valor. Y entonces nosotros que somos en realidad productores, nos es hoy muy difícil manejar esos costos. Cuando se montan las fichas de costos para determinar el precio final de las producciones, aunque reduzca los márgenes de ganancias, los costos son muy altos. Y entonces eso distorsiona el precio final del producto y distorsiona la satisfacción de la población. Hoy nosotros consideramos que existen posibilidades, un incremento de la producción agrícola del país. Un elemento importante es la producción de alimentos. A partir de que el país nos puede importar todos los alimentos que hoy necesita la producción, entonces hay que producirlo en Cuba en condiciones complejas, con déficit en el combustible también, como materia importante también para la producción. Y eso no son cuestiones que tiene, con déficit de fertilizantes, un grupo de cosas, pero hay que incrementar los niveles de producción y oferta de bienes y servicios de la población. En el encuentro, Alexander Rojas, delegado provincial de la Agricultura, ofreció a los presentes información detallada acerca de la marcha en grama del proceso de implementación de las 63 medidas para dinamizar este sector estratégico. Varias ponencias y experiencias productivas fueron socializadas en comisiones. Los trabajos presentados constituyen aportes a la economía agropecuaria como parte de las investigaciones y experiencias alcanzadas en torno a la sustitución de importaciones, la diversificación y crecimiento de las exportaciones y el autoabastecimiento territorial. Dar el de Arias Borrero, en directo.